Si mi negra se enoja, del dinero te despoja, mañana serás nota roja Y también si tú ladras, cualquier pared te taladra, cuidado a donde vayas a ir Si te tiran con la clock, 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 clock Desapareces del mundo en cuestión de segundos y suena La clock, 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 clock Y respira profundo, no hagas que truene mi nena Tú pásame eso, que aquí traemos con queso El peso de mi equipo y de mi estilo está grueso Andamos en el block, con la gloca haciendo besos Te lanzarán un shot, por bocón, siente el peso Soy Witter Ganga, te cobramos la tanda Pongo a sonar el bang bang, para que veas quien manda Cuidado si usted anda, faltó si aún no a mi banda Te mandamos a casa con plomo, peluca y falda Como Callao hago misión, baja la paisa Aquí no tiramos caldo y cuando si es la haga completa Checa mi gran clase, te dan de forma laica Como mi homie, silent, puro paper de Jamaica Yeah, nos vamos pilas con la rica Bandera famada, con buena motaja y nazi grifa El peso de la clock lleva la N o se ubica Con los hermanos Castillo sonando de esquina a esquina You know me, en la cintura cargo la 40 Te dejo la cara de Scary Moby, así que don't worry Que tengo balas para everybody Sorry pero se acabó el party Que me suelten el mic, que voy a ser lodo en el beat Nobody like me, you know what I mean Estos putos se la pasan sintiéndose la gran shit No pasan los 30 views y ya quieren cobrar el feed Al chile parecen pendejos Siempre con los mismos trapos baratos y viejos La calle vio que el chamaco si trae con queso Por este lado andamos a lo Jordan retro Pati patu clica, traigo la plastica Y un vocabulario sucio que de rap salpica Pati patu clica, traigo la plastica Y un vocabulario sucio que de rap salpica Ay, ando por el barrio, si, con mi Glock, Glock y con Amigal Vamos por todo el país, con mi Glock, Glock Ay, ando por el barrio, si, con mi Glock, Glock y con Amigal Vamos por todo el país, con mi Glock, Glock Mi estilo es asesino como el nombre de la Glock Nos ven paseando fierros arriba de la pick-up El pescado más grande en el suelo ya picó Intento probar mi sangre y de sangre me salpicó, men No me vengas a hablar de tus chingaderas Si por algo reconoces mi nombre allá afuera La mera vena, trénale como suena Que el juguete que de puros agujeros te llena Las demandas nos caen por modos paletas Al siguiente día marcan con Gis tu silueta En la declaración la cosa está revuelta Aquí te tumban en el barrio si trae lengua suelta Ando en el barrio si no es grande con cuidado Aquí no ande de malo ni en otra y para los chavos Y sin embargo andamos de noche y de día Me junto con sicarios y gente que anda en la lista Lista la Glock, lista negra la tenemos Para perros callejeros, en la posa lo ponemos No bajo el peso, soy un tiburón pa' Nemoro Dueler pa' su perro y quien compa el maleante Vamos a ver quien se mete, quien se atreve Si la debe en el blog con la Glock le damos cierre Se le cierran las puertas por meterse en lío Se meten con los míos y lo dejarán bien frío Soy de esa gente que tiene una labia buena Perras en donde quiera y homies en las aceras Así de mierda me comporto yo en el blog El humo del blog huele bien como la Glock Ay, ando por el barrio si Con mi Glock, con mi Glock, con mi Glock Vamos por todo el país con mi Glock Si te tiran con la Glock, 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 Glock Desapareces del mundo en cuestión de segundos y suena La Glock, 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 Glock Homie respira profundo, no hagas que truene mi lena No hay da minute homie, fúmate este verso Los dejé traumados a todos desde el comienzo Mucho pinche pico pero no cuando me ven Pa' que pierdo tiempo, culos, mejor ahí se ven Andamos de rol por Guadalajara Con los ojos rojos fumando ramita cata Traigo a mi comadre quince tiros de dispara Más negra de noche de mí nunca se separa Huey, como observa lo que andamos cocinando Música asesina llevamos de contrabando Los de la TR donde quiera andan sonando Del de chamatito los de a todos persinando Me encanta la calle, las armas y el desmadre Montarme pa' cazar y raquetarles media marra Sentir la adrenalina de bajarme a ejecutar Mucanas con agua y post, un jalón pa' celebrar Que la calle está que quema pero el combo sigue al cien Se cayeron los carnales pero infone está de pie Yo así me engancho la clock, le salgo a meter terror Así es la vuelta un fiel rollar Narcos Narcos Narcoplaticante Si no lo haces no lo inventes y si lo haces no lo cante